Es lamentable escuchar no solamente de los medios lo que está sucediendo, sino también de la ciudadanía en San Cristóbal de las Casas. Es una constante ver que no solamente la Procuraduría de Justicia, sino también a través de los medios impresos se publica constantemente y la Procuraduría recibe las denuncias, pero en el sentido de que han sido las amas de casa les han sustraído sus carteras en los mercados, vehículos que es una constante de los robos de ellos y que no exista, quiero pensar, la capacidad de ninguna de las corporaciones policíacas y menos de los mandos para poder contrarrestar cuando menos ese tipo de actos delitos. El día de ayer, como ustedes dieron cuenta, atreverse a hacer un tipo de asalto de esta magnitud en el corazón de la ciudad nos demuestra que no solamente el gobierno municipal, sino también la ciudadanía que hace uso de todos estos tipos de espacios donde se manejan bienes económicos, están en total indefensión. Total indefensión. Diario nos acostamos y nos levantamos con una serie de noticias de este tipo. Lo que sí no hay es un control férreo de las instituciones en contra del crimen organizado. Hay muchas cuestiones que están coluidas. En días pasados hemos visto y tú has visto que la ciudad ha sido presa por determinados sectores que prestan sus servicios aquí en San Cristóbal de las Casas. Y lo que sucedió ayer es lo mismo que sucede en el Distrito Federal, que sucede en Tuxla Gutiérrez, que sucede en las grandes ciudades, que no hay la capacidad para controlar todo. Es el sentir de la población san cristobalense preocupada por la inseguridad que prevalece actualmente. Demandan mayor seguridad tanto en las calles como en áreas, con mayor fluencia como en el centro de la ciudad para evitar el asalto como ocurrió el pasado lunes en un banco ubicado en pleno centro y que hasta el momento no hay detenidos. En tan solo en el mes de mayo se han suscitado asaltos a taxistas que también han hecho su manifestación para pedir seguridad. Lo cierto es que las cámaras de seguridad están sin funcionar, como las casetas que se encuentran a las afueras de la ciudad, donde la misma delincuencia los ha destruido. Y prueba de ello es el botón de alertamiento de robos frente a la catedral que fue destruido por normalistas desde hace un mes. Realmente es lamentable que la actual autoridad no se preocupe por la seguridad de la ciudadanía san cristobalense. Estamos viviendo una tremenda inseguridad. Es lamentable que aquí en el primer cuadro de la ciudad se den los asaltos y ya se toma como nota roja. Definitivamente San Cristobal ya no es el mismo de antes y es uno de los principales renglones que debe poner atención la autoridad. La seguridad es necesaria e indispensable para beneficio de nuestros hijos, de todas las personas, de los estudiantes, de los ciudadanos. Yo soy coleta y sinceramente no había escuchado los casos así tan críticos como está ahora San Cristobal viviendo. Lo que podría decir al respecto es que sinceramente la autoridad que está bajo su competencia brinde mejor los servicios de seguridad a la población, tanto los que estamos acá o los que vienen por fuera. Porque si es lamentable el caso que se vivió el día de ayer, antes cuando fue que hubo el asalto. Esto es Radar Noticias desde San Cristobal de las Casas, Chiapas, México. El medio en donde tú estás enterado. Radar Noticias. Todo lo que ocurre en la entidad geográfica de Chiapas. Radar Noticias.